Música Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador de Nepal. Música Excellency, en este 40 año de la establecimiento de las relaciones entre el Nepal y la República de Perú, me siento muy orgulloso y orgulloso de presentar a su excelente Presidente de la República de Perú. Música Hace su ingreso el señor embajador de la República de Perú. Música 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 Gracias, Presidente. Gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.